Miguel, un gusto enorme poder hablar con vos. Bueno, el gusto es mío, Rodrigo. Y sí, estamos trabajando este problema de nuestra salud pública y de nuestro ambiente en la región, que es el cuento de la buena pipa. Todos los años la misma historia. Entonces, bueno, le pedimos una entrevista al fiscal Claudio Kishimoto junto al senador Marcelo Lewandowski. Nos apersonamos en su fiscalía, el fiscal de Victoria, ¿no? Y fuimos con propuestas para aportar. También nos pusimos a disposición en qué cosas le podíamos ayudar. Y además, bueno, quisimos conocer cuál era el estado de las causas. La verdad que vimos a un fiscal que estaba trabajando el tema, que tiene dos expedientes en curso, que se mostró muy dispuesto a escucharnos, que nos pidió ayudas para garantizar un mayor patrullaje en el territorio. ¿Qué significa eso? Bueno, nos decía que en Victoria, la prefectura no contaba con una lancha para hacer el patrullaje. Y, bueno, en esto lo tomó Marcelo Lewandowski, nuestro senador nacional. Pero te interrumpo, Miguel, porque yo recuerdo en una investigación que hicimos, digamos, en este programa y también con Rolando Graña, demostramos, digamos, que el intendente de Victoria estaba metido con su familia. O sea, tenía hectáreas y hectáreas. Bueno, quiero continuarte con el relato, porque incluye todo. O sea, digo, fuimos con una mirada integral y decir, che, cortemos con esto. O sea, digo, a ver, ¿qué tenemos que hacer? Desde los poderes del Estado, o sea, el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo, para acompañarnos y cortar de una vez por todas con esto. Bueno, nos pidió ayuda para el patrullaje. Bueno, el gobernador después se sumó en esto. El grupo Albatros ya está participando en la logística de patrullaje de las islas. Nos pidió ayuda con esta solicitud que él le hizo a la dirección de Catastro de la provincia de Entre Ríos para conocer los nombres de los dueños de los terrenos de las islas, de los campos de las islas. Y en esto, desde el Senado Provincial, con el apoyo y la firma de algunos senadores y el voto de todos, hicimos dos misivas. Una al gobierno enterriano, el Ejecutivo, al gobernador Bordet, solicitando que él interceda ante la dirección para que los datos sean entregados al fiscal Kishimoto, a la Justicia Federal, y otro a la legislatura enterriana, con el mismo tono, solicitando que se comprometan para que el Ejecutivo entregue estos nombres a la Justicia Federal. Pero, ¿viste que cuando... A ver, la política no quiere esconder estas cosas, porque hay muchas veces, durante mucho tiempo, en Entre Ríos hubo, digamos, una especie de sombra sobre el tema de la quema de pastizales. Es como que daría esa sensación. Entonces, bueno, con Levantos, ¿qué decimos? Nosotros no somos más de lo mismo. Nosotros queremos ir a resolver... Sí, recuerdo, lo de Marcelo fue importante, y al igual que muchos legisladores de la provincia de Santa Fe, de distintas fuerzas políticas... Fíjense que los senadores todos votaron las misivas. O sea, digo, estamos con una causa común. O sea, en mi territorio, en el departamento Rosario, sufrimos un montón el impacto en la salud, el humo que nos invade nuestras casas, y nos afecta la salud. Y además, incluso, murió gente por el tema del humo. En la autopista, en la traza Rosario, Buenos Aires, murió gente. Ha estado cortada. O sea, impacta en la producción, en la conectividad. O sea, esto es de trascendencia para nuestra región. Fíjate vos que, dentro de la investigación que hicimos en su momento, que aportamos datos, digamos, para la justicia federal, y también la justicia provincial, de Entre Ríos, y también había tomado un fiscal federal de Rosario. Bien. La familia Baggio. Sí. Una familia con mucho poder en Entre Ríos. Mucho poder en Entre Ríos. Era uno de los que, justamente, argumentaba lo que dije al principio. Bueno, gente que fue a hacer un asadito, y quemaron, digamos, justamente, lugares donde, o sea, donde tienen muchísimos pastizales. Esas cuestiones, ¿las tienen ustedes, digamos, como referencia? Bien. El fiscal nos informaba que tiene muchas hipótesis de trabajo. Una es, como decías, la posibilidad de que algunos lugareños, con el tema de la necesidad de renovar pasturas, estén prendiendo fuego para destruir los matorrales, sobre todo donde no ingresa el ganado. También hay hipótesis de emprendimientos inmobiliarios. Bueno, hay varias hipótesis de cazadores furtivos. Pero, a ver, nosotros también fuimos con una propuesta con Marcelo Lewandowski. Le dijimos, tenemos hoy, porque el Gobierno Nacional, en el humedal, colocó cinco faros de conservación. Tenemos esta tecnología que detecta el momento en donde se inicia una fogata. Rodrigo, si vos vas a prender fuego para hacerte un asado en la isla, el faro de conservación te detecta. Te detecta al momento. Pero, ¿qué hacemos en ese momento? No hacemos nada. ¿Tenemos, digamos, el recurso humano como para actuar de inmediato? Bueno, consulté a las fuerzas federales. ¿Y sabés qué, Rodrigo? Tenemos drones militares que pueden estar, con la información del faro de conservación que te georreferencia al lugar donde se inicia la fogata y los drones militares que lo podemos hacer llegar en minutos y sacarle fotos a estos delincuentes que están prendiendo fuego, videofilmarlos, y detenerlos. Es una tecnología muy sencilla para el mundo en el que vivimos. Y ni siquiera se requiere de llevar el recurso humano al lugar. Bueno, esto las fuerzas federales lo tienen. El fiscal Kishimoto tomó nota de esta situación y ya le solicitó, porque me lo dijo que el viernes anterior solicitó a las fuerzas federales que le asistan con esta tecnología y el recurso que se requiera. No estamos hablando de alguna tecnología del futuro. Ya te diría que es del pasado, casi. O sea, digo, contamos con esto para ser elemento. ¿Por qué no se hacía? No lo sabemos. Sí, son las decisiones políticas que se deben tomar. Pero nosotros no... O sea, es obvio que falta, digamos, si tenés el recurso humano, tenés la tecnología, falta la política. Bueno, a la política la estamos poniendo de este lado, ¿está? De llevar la tranquilidad hacia nuestros ciudadanos de que nosotros nos estamos ocupando y no estamos relatando la realidad como hacen otros dirigentes de la política que relatan la realidad como si fueran influencers del territorio. Vamos a imponear y te voy a hacer algunas preguntas, digamos, que tienen que ver más con el ámbito nacional, provincial y quiero referencias directas. ¿Es una solución lo de Maza que haya llegado al Gobierno Nacional? Bien. A ver, nosotros creemos en todas las soluciones que aporten a transformar la realidad de los ciudadanos. Lo que te puedo decir es que desde que asumió Maza hasta ahora vemos más tranquilidad en los mercados, vemos más tranquilidad en la remarcación de precios y si él va... ¿Seguro eso? Y en los últimos... ¿Remarkación de precios? Una cosa es el dólar. ¿En la remarcación de precios? En la última semana, a ver, veníamos de un remarcar diario. En las últimas semanas eso se ha tranquilizado. Si ese va a ser el camino, nosotros vamos a estar apoyando esa estrategia. Si la estrategia es que algunas corporaciones sigan concentrando recursos como lo han hecho en estos últimos tiempos, eso sí, nosotros no lo vamos a apoyar. A ver, por ejemplo, nuestra próxima invitada va a ser Clara García, que es una de las referentes, inclusive se habla de que va a ser candidata a gobernadora. Hay un montón de cuestiones de que vamos a hablar con ella. Se saca una foto con Lavagna. Lavagna estuvo con... Con Néstor Kirchner. No, no, con Néstor Kirchner y también con... con el actual superministro, digamos. Sí, con Massa. Con Massa. ¿Vos pensás que debería haber un acuerdo político global que parece, digamos, una cuestión digamos, utópica? Pero realmente para este momento porque tener el dólar a 300 pesos no coincido con vos con el tema de la remarcación de precios. ¿No debería haber una conciliación política en todo sentido? ¿Vos recordá cuando Néstor Kirchner decía que veníamos del infierno? Nosotros venimos de un infierno. El gobierno macrista nos vació el Estado. Nos endeudó de una manera vacía. O sea, tomaron crédito para no utilizarlo dentro de la Argentina, para llevárselo ellos para afuera. Venimos del infierno. Sí, más de 60 mil dólares fugados. Exactamente. 60 mil millones de dólares. Sí, 60 mil millones fugados, que te lo fugan con una computadora en 5 minutos. Irrastreables. Irrastreables. Venimos de ese infierno. A ver, necesitamos el acuerdo entre todos y entender que a ese ajuste no lo tiene que pagar la gente que más sufre, sino los que más concentran capitales. Si en esto nos ponemos de acuerdo entre todos y ese es el camino que elegimos, bienvenidos los acuerdos. La última. ¿Quién es tu jefa o jefe político? Mi trabajo es con Marcelo Lewandowski. Venimos del espacio de María Eugenia Bielsa y mi trabajo diario, cotidiano, es con Marcelo Lewandowski, con quien tenemos un pleno acuerdo de que nuestra tarea está vinculada a resolver las situaciones diarias de nuestra comunidad. Buzato, Clery, bueno, algunos dicen Sagnum, Lewandowski, porque Lewandowski lo ponen, viste, en casilleros políticos como candidato a intendente de Rosario. Pero, a vos, ¿te gustaría que Lewandowski sea candidato a gobernador? Lewandowski hoy se siente muy cómodo resolviendo problemas cotidianos y transformando las realidades cotidianas de la gente. ¿Me tiraste la pelotita afuera? No, pero es que es la verdad, sigue trabajando y gestionando, digo, estuvimos junto al fiscal Kishimoto para ver si cortamos el cuento de la buena pipa de todos los años. Faltan nueve meses, diez meses. Todo un embarazo. Todo un embarazo, como sanitarista. Claro. Lewandowski ¿puede llegar a ser candidato a gobernador? Hay que ver cómo se dan nueve meses, es una fortuna de tiempo. Hoy seguimos trabajando en aportar soluciones concretas a la necesidad de la gente. Si ese es el camino que nosotros elegimos, necesitamos que se respete, lo vamos a seguir consolidando y la historia después definirá a Rodrigo. Bueno, Miguel, muchas gracias. Gracias a vos. La verdad que la última quedó como la sensación que sí. Después le voy a preguntar a Clara también si tiene anhelos de ser gobernadora de la provincia de Santa Fe. Bueno, es bueno que mucha gente que tiene intenciones de transformar realidades para que se beneficie la mayoría se sume al proyecto de intentar llegar. Miguel Rabia, senador por el departamento Rosario, ha estado en Ciudadanos. Una pausa y gracias. Gracias a vos, Rodrigo.